Durante los meses de noviembre y diciembre, con una cámara trampa, se descubrieron murciélagos silvestres visitando el inmenso cardón, que se encuentra en el albergue de las llenas cafés del zoológico de Chapultepec. Recibimos al experto a nivel mundial en murciélagos, el Dr. Rodrigo Medellín, mejor conocido como el Batman mexicano, y a su equipo del Instituto de Ecología de la UNAM. Mediante redes de niebla, colocadas cerca del cactus y con todos los cuidados necesarios para el manejo de estas especies, capturaron algunos ejemplares de murciélagos mexicanos de lengua larga, especie que se encuentra amenazada. Después de ser pesados y medidos, los murciélagos fueron liberados para continuar su forrajeo nocturno. Seguiremos trabajando en colaboración con el Dr. Medellín y su equipo, para el estudio de estas fascinantes especies. Zoológicos de la Ciudad de México, Centros de Conservación de la Vida Silvestre.